¡Hey Zoner! Soy Alejandro Muñoz y en este especial de Navidad les traigo las tres películas recomendadas de Netflix para que usted disfrute con su familia del espíritu navideño. ¡Bienvenidos! La animación clásica dibujada a mano, escena tras escena, vuelve por Navidad de la mano de Netflix que ha contado con el cineasta español Sergio Pablos y que ahora nos trae Klaus, la historia de un joven cartero que recibe el castigo de irse a trabajar a una ciudad del norte donde descubre que Papá Noel está escondido. Netflix también ha preferido esa manera de crear para lanzar su primer largometraje de animación que después de tres años de trabajo ya está disponible en su catálogo y por el que ha apostado en su selección de cintas para estrenar en la sala de cine. Un requisito imprescindible para competir en la temporada de premios. Lo cierto es que algunos medios especializados comienzan a mencionar el título del largometraje del español como posible candidata a las nominaciones al Oscar a Mejor Cinta de Animación. Sergio Pablos es creador de Mi Villano Favorito y sus carismáticos Minions y ahora estrena Klaus. ¡Ay! ¡Silencio! ¿Qué te pasó? ¡Silencio! Vanessa Hodgkins es la nueva reina de las películas navideñas y lo demuestra en El Caballero de la Navidad. Su nuevo estreno en Netflix, una comedia romántica que te llena de optimismo. Todo indica que la Navidad se acerca, los árboles ya están siendo decorados multicolores, los videos más buscados en YouTube son los villancicos y Vanessa Hodgkins está estrenando una nueva película dedicada a esta festividad en Netflix. Es una película romántica y tierna para cobijarnos en el sofá, mientras la nieve cae por la ventana. ¡Ups! ¿Verdad que por acá estamos en verano? No importa, igualmente es una película para sentir la felicidad y el optimismo de que la Navidad ya llegó. Y mi tercer recomendado es Holly de Roche. La vida de lujos a la que los malacostumbró se esfuma por Navidad y ahora un DJ de radio y sus cuatro hijos deberán arroparse hasta donde llegue la cobija y cooperar. Protagonizado por Roman y Malco, son eco a Martin Green y Darling Love. Y con esta película recomendada me despido, pero ustedes sigan conectados con este especial de Navidad. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!